Bienvenidos al curso de Cristología con el Padre Romani. Te invitamos a seguir paso a paso cada una de las lecciones y así aumentar tu fe en Dios. Suscríbete para recibir todas las notificaciones. Bienvenidos hermanos. Bienvenidos al curso del día de hoy de Cristología. Ya estamos ubicados en la lección décima, gracias a Dios. Y de verdad yo deseo de todo corazón que estas lecciones de Cristología sean de beneficio para toda la gente que nos hace favor de verla, de escucharla y sobre todo que se adentra en el tema porque eso es lo más importante. No solamente escucharla o verla sino que lo que yo voy diciendo, si yo le digo vamos a buscar tal texto bíblico, usted lo haga. Que vaya directo al texto bíblico y así usted pueda corroborar lo que estoy diciendo o decir no, eso que está diciendo está equivocado. Esta es una de las finalidades, no nada más que me escuchen y me vean. No, no, no. Es el estudio. Es el estudio. Esta lección es simplemente como una guía en la que usted le va a servir pero el trabajo también es suyo. Hay en casita que agarren la Biblia y que comiencen a estudiarla. Bueno, estamos ya ubicados en el capítulo décimo como les decía y el capítulo de hoy es un capítulo para muchos muy interesante para esa gente que les gustan los temas que tienen que ver con el diablo. Hoy en el capítulo décimo del curso de Cristología se titula Jesús ante el tentador y la tentación. De entregada ya sabemos quién es el tentador. Sabemos que el demonio, Satanás, es el tentador. Pero vamos a enfatizar esta lección que corresponde al día de hoy de una manera sencilla. Vamos a comenzar diciendo, hermanos, que la vida de Jesús no todo fue fácil. No crean que todo es maravilloso como a lo mejor mucha gente nada más le gusta ver lo bonito, ¿no? Los milagros, las curaciones, todas esas obras que Jesús hizo que son bonitas. Pero no todo era bonito porque acuérdese que en la vida de cada uno de nosotros no todo es fácil, ¿no? Todos tenemos problemas. Ahora, el mismo Jesús también tuvo problemas. Los milagros, las sanaciones, las predicaciones, todas esas cosas es la parte bonita. Pero acuérdese que también hay una parte no tan bonita, a lo mejor para nosotros. Y es que esa parte justamente no tan bonita estamos hablando cuando Jesús, que hemos dicho ya en las lecciones pasadas, si no mal recuerdo, la segunda o la tercera lección, que hablábamos de que Jesús no solamente es Dios, también es hombre. Como todos nosotros, se hizo uno como nosotros en todo, menos en el pecado. Y entonces, como todo hombre, podemos decir que Él también fue tentado. Y esa es la parte, a lo mejor no tan bonita, ¿no? Porque siempre nos hemos quedado nada más en ver los milagros. Pero hoy toca ver la parte de cómo Jesús también es tentado por el demonio y cómo sucede ese momento, ¿no? Bueno, podemos decir que como verdadero hombre, Jesús fue tentado. Así es. Y que fue tentado por el demonio, ¿sí? Pero vamos a partir de una pregunta. A ver, la gente que nos hace favor de vernos en su casa, yo pregunto, ¿existe el demonio o no existe? Si usted dice que sí o dice que no, vamos a ver las dos posturas. Miren, hay gente que niega la existencia de Satanás. Hoy en día, existe gente que niega, diciendo que nunca lo han visto, ni con sus ojos, y que menos lo han tocado. Y dice, si yo no lo veo y no lo toco, pues no existe. Otros dicen que Satanás es una invención de mentes enfermas, atormentadas, que quieren meterle miedo a la gente sencilla y de salud quebrada. Hay diferentes posturas, ¿sí? Hay otra postura, imagínense, hay otra postura que dice que el demonio lo inventó la iglesia católica. Que Satanás, la figura de Satanás, lo inventó la iglesia católica para tener a sus adeptos calladitos, portarse bien o meterles miedo. Hay gente que no acepta y no coincide con la existencia del demonio. Pero nosotros los católicos nos fiamos de lo que el mismo Jesús decía y dice. De lo que Jesús dice en su palabra. Miren, en la Biblia podemos testificar y podemos darnos cuenta que Satanás es mencionado varias veces. Voy a mencionar algunos textos bíblicos para que usted en su casa haga favor de buscarlos y de leerlos. Y así me diga si estoy diciendo la verdad o estoy diciendo mentira. Porque, repito, esa es la idea, ¿eh? No nada más que me escuche y me escuche y me escuche. También es que se ponga en su casa a leer la Biblia porque a mí de nada me sirve que nada más me esté escuchando, pero si no se va a la fuente, directamente a la fuente principal, que es la palabra de Dios. Quiero pedirle que ahí en su casa, usted agarre su Biblia y busque Lucas capítulo 10, versículo 18. Y que también pueda buscar San Juan capítulo 8, versículo 44. Y también pueda buscar Mateo capítulo 13, versículo 39. Solamente estos tres. Entonces, usted ahí se va a dar cuenta si la palabra que es revelación, la palabra de Dios, menciona o no menciona al diablo, ¿no? Para decir si existe o no existe. Ya dije que muchas personas dicen que es invención de la iglesia católica para someter a la gente o para meter miedo. Pero no me crea a mí, vaya directo a la fuente. Entonces, podemos decir y afirmar que la iglesia católica, fíjense lo que voy a decir, es algo muy importante lo que voy a decir. La iglesia católica ha declarado como verdad de fe, es decir, una verdad a creer que el demonio existe. ¿Dónde? Justamente en el cuarto concilio lateranense, dice lo siguiente. Creemos firmemente y confesamos sinceramente que el diablo y demás demonios fueron creados por Dios buenos, mas ellos por sí mismos se hicieron malos. Esto que acabo de decir, usted lo puede confrontar en Dessinger, en el magisterio de la iglesia 428. Escuche lo que acabo de decir, es una verdad de fe, es una verdad de fe a creer que el demonio existe. Pero dice el magisterio de la iglesia que el diablo y los demás demonios fueron creados por Dios como ángeles buenos, fíjense. Y ya sabemos que ese ángel bueno se rebeló contra el Señor y entonces es allí donde se convierte en malo y se aparta del camino de Dios. Dios crea siempre las cosas buenas, no crea las cosas malas. Es como el ser humano, ¿no? Dice la palabra de Dios, Dios lo creó bueno. Pero también Dios le dio la capacidad de la libertad. Y ya depende del ser humano en la libertad, si sigue el camino de Dios o decide apartarse. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Lo que sí podemos decir es que Dios nos ha creado buenos. Pues lo mismo sucedió con estos ángeles. Dios los crea como buenos, pero ellos deciden apartarse del camino de Dios. Y repito, es una verdad de fe a creer. Así es que si usted es católico, y usted de los católicos que muchas veces, a veces no creen cosas que la iglesia propone y que son verdades de fe, hoy le estoy diciendo creer que existe el demonio es una verdad de fe. ¿Sí? Y ya lo acabo de decir, ¿dónde está plasmado? Bueno, ahora vamos a pasar. Si existe el demonio, ¿cómo es? ¿No? Porque cualquiera me podría decir, bueno, está bien, le creo que existe. Pero ahora dígame, ¿cómo es el demonio? Vamos para allá. A ver, a esas personas que preguntan, ¿cómo es el demonio? Yo les quiero preguntar una cosa. ¿Usted alguna vez ha visto el aire? ¿Lo ha tocado? Que diga, ya agarré el aire, aquí está el aire. ¿Usted alguna vez lo ha visto o lo ha tocado? La respuesta es no. El aire no se puede tocar y no se puede ver. Bueno, porque es una cosa invisible el aire, pero existe, ¿no? Bueno, nadie niega la existencia del viento. ¿Por qué? Porque los efectos que produce el viento nos manifiestan su existencia. ¿Cuál es? La destrucción de las casas. Ahí están los huracanes, ¿no? Los derrumbamientos de árboles, las caídas de las hojas secas, los desglosos que el viento o el aire realiza, nos habla de que existe. ¿Sí? Lo mismo que el viento, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos del demonio? Los efectos del demonio, pues son los odios, los rencores, las discordias, las impurezas, las blasfemias, las ambiciones, las mentiras, las magias, las burlas a la religión, las misas negras. Entonces, todo eso, todo eso y más, son efectos del demonio. Nosotros a veces somos como el cuchillo que le damos al demonio para que corte, ¿sí? Destruya los valores humanos. Nosotros a veces le prestamos el arma al demonio, a Satanás, para que pueda cortar y de ese modo seguir haciendo el mal en la vida. La pregunta es ahora, ya dijimos, si existe, ¿cómo es? Ya lo acabamos de decir. Ahora, la tercera pregunta es, ¿cómo actúa y dónde? ¿Cómo actúa el demonio y dónde? Vamos a hablar de dos acciones que el demonio produce. Primera, una acción ordinaria, ¿sí? ¿Cómo actúa el demonio? El demonio nos va a llevar y nos va a atentar, fíjense, en lo más débil que todos tenemos. El ser humano, en general, tiene debilidades. ¿Y cuáles son estas debilidades? Vamos a hablar esencialmente de tres. Y dígame usted, si no en su casita. El ser humano tiene tres debilidades y por allí el demonio va a llegar y va a atentar. Y fíjense que lo mismo va a suceder con Jesús, ¿eh? Vamos a hablar de eso más adelante. El demonio nos va a atentar, en primer lugar, en el ansia del tener. La ambición. Una de las cosas primordiales que el demonio va a llegar y ataca al ser humano es la ambición. La ambición del querer tener, ¿sí? Del ansia del tener. Y hoy mucha gente se deja llevar por eso, por el tener, tener y tener. Segunda, el demonio va a llegar y nos va a atentar justamente por el deseo de disfrutar el materialismo y la sensualidad. Hoy en día la gente se deja llevar mucho por lo material. Piensan que el placer está en lo material y piensan que si no disfrutas esta vida, pues ¿para qué vives, no? Hay gente que así dice, voy a disfrutar porque me voy a morir. Y nada más se la pasan pensando en placer, en disfrutar, en disfrutar tanto cosas materiales como cosas sensuales de la sexualidad. Entonces el demonio se va a disfrazar de muchas maneras para atacarnos en esa parte tan débil que tenemos. Y también nosotros, los sacerdotes, no crean que nosotros estamos excluidos de esas debilidades, ¿no? Al contrario, el demonio con mayor razón y con más fuerza va a hacer todo lo posible para hacernos caer en estas debilidades. Y la tercera, la tercera debilidad es el anhelo de sobresalir, la vanidad. A quien no le gusta que le alaben, ¿no? Que le aplaudan, que le digan, ¡ay, qué bien habló! ¡Ay, qué bien lo hace! ¡Ay, la vanidad! Y la gente se siente a gusto, ¡ay, me aplaudieron! ¡Me reconocieron! ¡Tantas cosas que la vanidad nos hace! Bueno, estas tres cosas que el demonio sabe perfectamente cuál es la debilidad del ser humano, por allí comienza y por allí ataca. Así actúa, así actúa. Estas son las acciones ordinarias en donde el demonio se mete y comienza a atacar a cada uno de nosotros. Ahora pregúntese usted, a ver, pregúntese si esto que estoy diciendo es verdad o no. Pregúntese en estos tres aspectos, ¿en cuál usted está siendo más atacado? Pero también hay una acción extraordinaria en donde el demonio, Satanás, actúa. Estamos hablando de la acción extraordinaria que el diablo puede meterse en nuestro cuerpo. A ver, ¿puede meterse en nuestro cuerpo? Sí. ¿Pero puede meterse en nuestra alma? No. Vamos a explicar eso. ¿Cómo es que el demonio, Satanás, puede meterse en nuestro cuerpo? Lo que llamamos la posesión diabólica. Eso es. El diablo se apodera de un cuerpo sin que la víctima pueda resistirse. Y lo que le hace hacer a esa persona es hablar lenguas nuevas, demostrar una fuerza excepcional, revelar cosas ocultas. Además, la persona que ha sido poseída patea, muerde araña. Otras veces el demonio también le hace sufrir algunos sufrimientos físicos. ¿De dónde estoy diciendo esto o por qué le estoy hablando? Porque grandes santos nos los han revelado. ¿Como cuáles? San Juan Bosco, San Pablo de la Cruz, el gran Padre Pío, a quien yo quiero muchísimo. Yo soy muy devoto del Padre Pío. Ellos que, estos santos que tuvieron esa experiencia de ser atacados por el demonio y que se dieron cuenta, que se dieron cuenta como el demonio actuaba en otras personas. Por eso estas acciones extraordinarias, por eso digo extraordinarias, porque es como ya lo último que el demonio va a ocupar para hacerse presente. Pero lo primero o lo ordinario son las tres cosas que acabo de mencionar hace un momento. Todos estamos expuestos a esto, hermanos. Todos, todos. Y más, si usted le da la apertura al demonio, está todavía más expuesto a esto que estoy diciendo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos vamos a defender del Satanás? ¿Cómo nos defendemos? Vamos a hablar de medios comunes y de medios extraordinarios. Los medios comunes son los que tenemos que tener más cerca a nosotros, los medios comunes. ¿Cuáles son? La oración, la confesión, la comunión, las obras de misericordia, la devoción a la Virgen, la docilidad a nuestro ángel de la guardia que nos protege de cuerpo y del alma de día y de noche. Si usted frecuenta estos medios, cuando llegue el momento de la tentación, va a poder salir victorioso. Pero si no, ya me imagino cómo le va a ir. Si usted no ora, si usted no se confiesa, si usted no comulga, si usted no hace obras de misericordia, si usted no le reza al ángel de la guardia, pues cuando llegue el demonio y le tiente, pues seguramente se va a ir hacia abajo, porque no tiene fortaleza su alma. Estos son los medios comunes que todo católico debe de tener. Pero también hay medios extraordinarios. Vamos ahora a hablar de esos. ¿Cuáles son los medios extraordinarios para defendernos de Satanás? Miren, cuando ya hay una posesión diabólica, es decir, cuando el demonio ya se ha apoderado de un cuerpo, entonces necesitamos de un exorcismo. Y un exorcismo debe ser con un sacerdote católico autorizado, ¿sí? No es con cualquier sacerdote, porque mucha gente va con cualquier sacerdote y le dice, Padre, es que tengo problemas o yo siento que mi familiar está poseído o algo de ese estilo, tiene una posesión diabólica, ayúdeme. No todos los sacerdotes están facultados, ¿eh? Cuidado. Normalmente en cada diócesis el obispo es el que pone a un sacerdote como mediador para atender estos casos. Y si no hay un sacerdote en una diócesis, el que tiene la autoridad directa para atender estos casos de posesión diabólica es el obispo. Solo y exclusivamente el obispo. Pero muchas diócesis tienen sus sacerdotes. Entonces, como un medio extraordinario para poder salir adelante de ya una posesión diabólica, es un exorcismo. Ahora, cuidado con jugar con el demonio, ¿eh? Porque con el demonio no se juega ni se negocia. No. Hay mucha gente que comienza a abrirle portales al demonio. Y que después ya viene con nosotros los sacerdotes y nos dice, Ay, Padre, es que fíjese que sucede esto en mi casa. O veo cosas raras o siento que alguien me habla o siento que alguien me persigue. De esas cosas raras que seguramente usted ha de conocer. Bueno, eso sucede porque la gente comienza a jugar con el demonio. Con el demonio no se juega ni se dialoga. Oígalo bien. No se juega ni se dialoga. Esa gente que comienza por un jueguito de este juego que... Ay, se me fue el nombre del demonio. De la... Ay, Dios mío, se me fue el nombre ahorita. Esa gente que se dedica a eso. Esa gente que invoca al demonio. Esa gente que invoca al demonio. Esa gente que va con los brujos. Esa gente que le gusta que le lean las cartas. Que les gusta escuchar música en donde se alaba al demonio y se le adora. Tenga mucho cuidado. Porque lo único que usted está haciendo es abrirle la puerta al demonio. Para que entre en su vida. Entonces, repito. Con el demonio no se juega ni se dialoga. Ustedes estarán diciendo, ¿por qué ahora no se está hablando tanto del demonio? Porque el tema del día de hoy, les repito, se llama Jesús y el tentador y las tentaciones. Ya dije al principio que Jesús, como verdadero hombre, fue tentado. Sí, fue tentado como nosotros. Y en esas tentaciones que él sufre, también el demonio quiere vencerle. Pero ahora vamos a ver la historicidad de las tentaciones. ¿Fueron ciertas o no fueron ciertas? Mire, algunos, algunos niegan que Jesús haya sido tentado. Muchos dicen, Jesús no pudo haber sido tentado porque él era Dios. Sí, es Dios, pero también es hombre. Algunos niegan, justamente niegan esta tentación porque la consideran indigna del Hijo de Dios. ¿Cómo el Hijo de Dios va a ser tentado? ¿Cómo el Hijo de Dios va a estar platicando? ¿Cómo el Hijo de Dios va a estar dialogando con el diablo? Algunos lo ven así como una cosa exageradísima. Quiero decirle, hermano, y ojalá pongan mucha atención en esto. Miren, una cosa es la tentación, que la tentación como tal no es mala, no es mala. Y otra cosa es caer en la tentación. Hay que saber diferenciar muy bien. ¿Jesús fue tentado? Sí. ¿Cayó en la tentación? No. ¿Sí? No. Es más, sabemos que la tentación es una oportunidad maravillosa para probar nuestro amor a Dios y nuestra opción por Él. Es allí, justamente, donde nos vamos a descubrir qué tan fuertes somos. O qué tan fuerte usted está para poder vencer la tentación. O de plano, ¿no? De plano a la primera tentación, luego, luego, cae. Esa es la tentación. Repito, la tentación no es algo malo. Jesús fue tentado por el demonio. ¿Sí? La tentación no es mala. El problema está cuando caemos en esa tentación. Jesús no vivió la tentación. Si Jesús no hubiera vivido la tentación, entonces podríamos decir que no podría ser verdadero hombre. Y no podría ser ya un ejemplo para nosotros, porque hemos dicho ya que Jesús se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. ¿Sí? Por eso Jesús fue tentado. Y repito, al ser tentado, Jesús, Él tiene la experiencia y nos puede comprender a nosotros en esa fragilidad que como seres humanos tenemos. Vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Vamos a agarrar su Biblia. Ahora sí vamos a agarrarla directamente, la palabra de Dios. Y vamos a abrir el libro de los Hebreos. Hebreos, que está en el Nuevo Testamento. El libro de los Hebreos, vamos a buscar el capítulo 2, versículo 18. Fíjese, dice lo siguiente. Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento, por eso es capaz de ayudar a aquellos que son puestos a prueba. Fíjese, ahí está. ¿Cristo fue tentado? Sí. Aunque muchos dicen, no, ¿cómo Cristo va a ser tentado si Él era el Hijo de Dios? ¿Cómo es posible? Claro que sí, fue tentado. Y por eso dice hoy la palabra de Dios, Él es capaz, sí, Él es capaz de compadecerse de aquellos que también son puestos en este sufrimiento o en esta prueba. Ahí está. Vamos a leer otro texto para rectificar bien lo que estamos diciendo. Vamos ahora a leer Juan capítulo 14. A ver. Juan capítulo 14, versículo 30. Juan capítulo 14, versículo 30, dice lo siguiente. Ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el príncipe de este mundo. En mí no encontrará nada suyo. Y ahí está. Es decir, cómo Jesús no se deja llevar por el demonio. No cae en las tácticas de Satanás del demonio. Ahí está. Jesús entonces se compadece justamente porque Él fue tentado, pero no cae en la tentación. No cae en la tentación. Vamos a hablar rápidamente ahora de cuáles fueron las tentaciones. Volvemos a agarrar la Biblia y vamos a buscar Mateo. Mateo que es el primer evangelio en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3 y 4. ¿Cuál fue la primera tentación de Jesús? Dice lo siguiente. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿En qué consiste la primera tentación de Jesús? ¿Qué Jesús tuvo? Consiste en la tentación del mesianismo materialista. ¿Qué quiere decir eso? Miren, Jesús no solamente es un repartidor de pan. No crean que es eso. Aunque la primera tentación le está diciendo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no nada más es un Dios que nos va a dar alimento. Imagínense, ciertamente el pan es algo material para poder vivir. Lo es. Pero Jesús trae más que pan. Él ha traído la palabra de Dios que debe ser aceptada. Entonces, vamos a entender más esta primera tentación. El contenido de esta primera tentación está en que Jesús se le solicita a poseer unos bienes materiales con carácter preferencial sobre los valores espirituales del reino. Fíjense, el demonio le está diciendo, convierte estas piedras en pan. El pan es algo material, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Lo más importante son los valores espirituales por encima que son del reino. Eso sí es importante. Si Jesús hubiera caído y hubiera accedido a convertir esas piedras en pan, eso quería decir entonces que Jesús hubiera dicho que lo más importante es lo material. Y no es así. Jesús, Jesús no accede. Jesús no cae en esa tentación. Porque Él sabe perfectamente que debemos preferir los valores del reino, lo sobrenatural, por encima que los bienes materiales. Por eso, en esta primera tentación, Jesús no cae. La segunda tentación. Vamos a leer. Ahí mismo, Mateo, capítulo 4, versículo del 5 al 7. Después, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la escritura, no tentarás al Señor tu Dios. ¿En qué consiste la segunda tentación? Mire, el demonio le está diciendo a Jesús, tírate, tírate y si es así que tus ángeles te van a recibir. Vamos a ver. Si Jesús hubiera accedido a esto que el demonio le está pidiendo, entonces Jesús hubiera dicho que no era necesario predicar, mucho menos morir. Bastaba simplemente con triunfar. Imagínense que Jesús se hubiera tirado y que los ángeles lo hubieran recibido. Y ya, wow, Jesús lo recibieron los ángeles. Eso está hablando de un triunfo. De cómo los ángeles iban a ver, de cómo los ángeles lo iban a recibir y cómo le iba a triunfar. ¿Sí? Satanás sabe que los hombres aman y admiran lo maravilloso, lo espectacular. Jesús lo podía haber hecho, claro que sí, él tiene todo el poder, pero no lo hizo. Porque si él hubiera hecho, entonces Jesús nos hubiera dicho que lo más importante es lo maravilloso, lo espectacular, lo que, wow, los ángeles lo recibieron. No, Jesús no está diciendo que lo más importante es lo maravilloso. No, por eso Jesús no cayó en esa tentación. En la misma tentación que le formulan a Cristo, está en la cruz, ahí. Fíjense, en la cruz, pidiéndoles a Cuerda cuando le dice, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz. Fíjense, ahí otra vez, si Jesús hubiera bajado, ¿qué hubiera dicho a los demás? Wow, es el Hijo de Dios. Se bajó, tiene todo el poder, maravilloso. Pero Jesús no lo hizo. Y no lo hizo porque Jesús sabe perfectamente que lo espectacular, lo maravilloso, no es lo que al hombre le llama la atención. No, Jesús quiere brillar, pero quiere brillar en la cruz, en el sufrimiento. Allí quiere brillar. Por eso Jesús no cae, no cae en esta segunda tentación. Muchas veces le han pedido a diferentes personas, le piden a Jesús que se manifieste mediante un milagro. Y le dicen, a ver, si tú de verdad eres Dios, hazme este milagrito. Sana a mi enfermo, resucita a mi difunto. Y así voy a creer que tú eres Dios. Segunda tentación. Jesús no se deja llevar por lo maravilloso. Jesús no se deja llevar por lo maravilloso. No, no tiene, Jesús no tiene el por qué estar exhibiéndose para que crean en Él. No, nosotros los cristianos católicos no tenemos por qué pedirle milagros espectaculares a Dios para creer en Él. Hay que creer sin pedirle tanto milagro. Uno de los milagros más grandes que sucede, que a veces la gente ni cuenta se da, es en la Santa Misa. Cuando se consagra y se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, ese es un milagro grandísimo. Y muchos allí ni se dan cuenta. Ahí está el mayor milagro que usted, católico, puede ver. Pero no necesitamos pedirle milagros al Señor. Ay, Señor, que esta hostia se convierta en tu cuerpo y que sangre para que yo crea en ti. No, porque estaríamos cayendo en la segunda tentación. La tercera y última tentación. Vamos a leer ahora capítulo 4 de Mateo, ahora en el versículo del 8 al 10. A continuación, a continuación, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Fíjese, en esta tercera tentación, el demonio le propone un poder terreno y político idolátrico. Ahí está. El poder que Jesús trae es el poder que camina por las sendas del amor. No está como el demonio quiere, que le dice, si te adoras, si te incas y me adoras, todas estas cosas serán tuyas. No, Jesús no trabaja de esa manera. Jesús, en esta tercera tentación, se da cuenta que el poder que Él tiene no es en lo material, no es en el dominio, no es en el poder. El poder que Jesús tiene se da por las sendas del amor. El fracaso aparente de Jesús en la cruz es parte de esa manifestación de amor. Por eso, hermanos, la salvación no puede llegar bajo las especies de la fuerza, del poder y la riqueza. Jesús no actúa así. Y al reflexionar sobre estas tres tentaciones de Jesús, las mencionamos porque todos nosotros también las podemos tener. Y ojalá que cuando llegue las tentaciones en nuestra vida, podamos vencerlas. Miren, yo quiero pedirles que ustedes, los que nos hacen favor de ver estos videos, nos tengan muy presentes en sus oraciones, de verdad. Somos seres humanos, sí, oramos, sí, celebramos la misa, pero también somos débiles. Y el demonio con nosotros encaja más para poder hacernos caer porque un sacerdote es como un avión. Hay muchos aviones volando, pero solamente la noticia va a ser de aquel avión que cae. Lo mismo sucede con un sacerdote. Hay muchos sacerdotes muy buenos, pero ¿quién habla de esos sacerdotes buenos? Nadie. Todo mundo habla del sacerdote que cae, del que comete un error. De ese sí hablan, pero de los buenos, ni quien les haga caso. Por eso es importante que nosotros y ustedes oren por nosotros los sacerdotes. Para que en los momentos de la tentación, podamos salir victoriosos. Por las religiosas, por los seminaristas, por todos los que tratamos ahí de seguir el camino de Jesús. Ustedes oran por nosotros y nosotros oramos por ustedes. Ojalá que este capítulo de Jesús ante el tentador y la tentación nos abra los ojos para que los medios que nos ayuden a vencer las tentaciones podamos tenerlos con mayor fuerza. Hermanos, que Dios les bendiga. Que tengan un excelente día a la hora que estén viendo este video, de día, de tarde, de noche. Y les repito, estamos para servirles. Ya les hemos dejado el número de WhatsApp, pero se los vuelvo a repetir. Por si alguno quiere escribirnos, con mucho gusto lo vamos a atender. El número directamente que yo atiendo es el 756-108-2309. 756-108-2309. Allí, en medio de WhatsApp, nos saludamos. Que Dios les bendiga, bendiciones y nos vemos en la siguiente lección cristológica. Hasta la próxima.